Por eso le construimos una plaza moderna, con sanitario, con oficina, con iluminación, con seguridad. Ahora, ¿qué yo quiero? Sacar de las calles de San Francisco de Mangoré para que no ensucien la calle y entamponen la ciudad. Entonces vamos hoy a emitir una petición de resolución que se prohíbe vender en la calle y en los alrededores del mercado, la avenida Libertad, y que ellos tienen que irse obligatoriamente a hacer su venta en la nueva plaza que vamos a poner en función. Desde ya mismo que se termine el asfaltado. ¿Cuándo será inaugurada entonces, señor Salud? Esa obra yo la estoy dejando para inaugurarla el día 3, cuando venga el presidente a inaugurar el puente de Ugamba, que a lo mejor van a anunciar otras posibilidades de obra en San Francisco de Mangoré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!